Segundo elemento para construir un gran personaje Tu personaje tiene que tener un punto de vista que es la forma en que él o ella ve o concibe el mundo que le rodea Cada persona tiene una forma particular de entender la vida una filosofía particular, un sistema de creencias y para nosotros lo que creemos es la verdad Su punto de vista no es ni bueno ni malo es su forma personal de enfrentarse al mundo según las herramientas que posee herramientas que provienen de su educación entorno social y familiar En la película American History X Derek es un adolescente brillante que luego de que su padre, un bombero muere en un incendio culpa a las minorías étnicas quien a su juicio son protegidas y privilegiadas por el gobierno en perjuicio de los, entre comillas, estadounidenses de verdad En Taxi Driver, Travis es un ex marín que luego de retornar de Vietnam sufre de insomnio crónico a causa del estrés postraumático por lo cual decide trabajar como taxista nocturno Travis ve a la decadencia que rodea a la ciudad como una escoria que debe ser limpiada En belleza americana, Lester es un ejecutivo de publicidad que atraviesa una intensa crisis de mitad de vida donde se da cuenta de lo infeliz que es en su vida personal, familiar y laboral y decide dar un giro a esta renunciando a su trabajo, deshaciéndose de todas sus responsabilidades desde su punto de vista ya ha dado todo por su familia y por los demás y es hora de pensar solo en él En los tres ejemplos anteriores el punto de vista de los personajes los llevan a tomar decisiones que cambiarán por completo el rumbo de sus vidas En definitiva, el punto de vista de tu personaje se transforma en una fuente de conflicto que te permitirán hacerle avanzar o retroceder en la búsqueda de su necesidad dramática y los conflictos que tu punto de vista lo ocasionen enriquecerán y nutrirán el drama en tu guión en el tema de la búsqueda de su necesidad